Hola, en el video de hoy les traigo mi colección de maquillaje actualizada, trato de cada año hacerles un video Algunas cositas van cambiando, hay cosas que bueno, siguen más o menos igual Pero les voy a mostrar una actualización de todo lo que tengo, he agregado otros dos muebles con más cositas Entonces les voy a ir mostrando todo, así que si quieren ver todos los productos que tengo en mi colección, pues sigan viendo Bueno, ahora sí voy a enseñarles mi colección de maquillaje, aquí está mi tocador Que les dije que no se los iba a enseñar hasta que no lo pintara, pues ya lo pinté, entonces ya quedó un poquito mejor El tocador ya tengo aproximadamente tres años con él, tres o cuatro, creo que tres Es de, me lo hicieron en una mueblería aquí local, entonces pues bueno, no hay link, pero así se ve De este lado tengo todo lo de ojos, de aquel lado tengo todo lo de rostro, entonces les voy enseñando Ese espejo es de Walmart, la silla es de Amazon y el cojín la verdad ya no me acuerdo Pero vamos ahora sí a enseñarles cajón por cajón y ya les voy diciendo de dónde es lo demás Bueno, pues aquí tenemos el primer cajón del lado donde les digo que tengo todo lo de ojos en mi tocador Aquí tengo las paletas de sombras que más uso, que uso un poquito más seguido, entonces aquí para tenerlas cerquita y a la mano Las primeras que tengo aquí son estas dos de NYX, las de la colección de Barbie, no las uso realmente tanto Pero se me hacen muy bonitas y así me gusta tenerlas aquí Después tengo la de Yerimo y Beauty Creations, que esta sí la uso muchísimo, aquí pueden darse cuenta que es una de mis paletas del diario Entonces por eso la tengo aquí Acá tengo la de Luis Torres y Beauty Creations, la primera, que esta paleta también la usaba bastante Ahorita ya no la uso mucho, pero igual me gusta tener también aquí como que todas las colecciones especiales de Beauty Creations que me gustan Por acá tengo la otra de Luis Torres, la número 2, que esta la verdad últimamente sí la he estado usando muchísimo Especialmente estos tonos de aquí del centro, me gustan bastante, así que tenemos esta por aquí Y hasta atrás tengo las dos de Rosy, la segunda colección que es esta, que también es muy bonita Por acá tengo la primer paleta de Rosy, que también esta sí me gusta usarla muchísimo, entonces también por aquí la guardo Y de este otro lado tengo algunas otras paletas, antes nada más tenía paletas de marcas más económicas Ahorita metí unas de alta gama que también me gustan y quiero usar un poquito más Entonces tengo la Soft Glam de Anastasia Beverly Hills, que hace poquito me la mandaron Y me gustan mucho los tonos y me hacen muy buenos, igual para mis maquillajes de todos los días Acá está otra también de Anastasia, que es la, creo que esta se llama Prim Rose, sí, es la Prim Rose También se me hace muy bonita igual para diario, son tonos muy bonitos, entonces también la tengo por aquí La de Jaclyn Healy Morphe, la Divine Neutrals, también perfecta para diario Otra de las paletas que más uso, la paleta Tease Me de Beauty Creations, la renovada, la nuevecita Esta también por aquí la tengo Y tengo la Empower de Huda Beauty, que también esta se me hace una paleta muy bonita Trae tonos como que de para noche también, o sea un poquito más profundos y unos más usables Pero bueno, siento que me sirve para las dos cosas Otra de mis paletas favoritas, la Winter Spice de Beauty Creations Aquí la tengo también, también esta la uso bastante seguido Y por último tengo la paleta Living de Ratolina y Corazona, que ya saben que esta paleta me encanta Se me hace muy bonita, entonces también me gusta tenerla aquí Digamos que aquí tengo las paletas que tal vez no todas las uso tan seguido Pero sí son paletas que me gustan bastante Entonces las tengo para acordarme y estarlas utilizando lo más que pueda Nos vamos a mover al segundo cajón, que es este de por acá Que aquí tengo varias cosas, como les digo, también de ojos Este cajón se ha cambiado, si han visto en mis videos anteriores de depuraciones O de colección de maquillaje, antes aquí tenía rubores, iluminadores, bronzers Pero ahora metí solamente cosas de ojos En este cajón de acá tengo máscaras de pestañas Tengo Cermat, L'Oreal, Anastasia, más L'Oreal Este es de cejas de Anastasia que probé hace poquito Tenemos de Renova Las nuevas de Ant Cosmetics que me han gustado mucho también Tengo la de Bisú, el gel de Pink Up, que este lo uso no en las cejas sino en el pelo Y tengo varias marcas más, por ejemplo Maybelline Esta también es de Ant Cosmetics, L'Oreal Esta de acá de Saison A veces me dicen que no tenga tantas máscaras de pestañas destapadas Que es un desperdicio y todo Yo entiendo que sí, pero también ustedes entiendan que yo las tengo así Porque es mi trabajo Entonces a mí las marcas pues me pagan a veces por hacer un video probando sus productos Por ejemplo las de Ant Cosmetics me pagaron para hacerles una reseña Algunas las abro para enseñárselas igual en videos Entonces por esa razón las abro todas Trato de usar la mayoría, variarlas un poquito Pero sí, si no fuera por eso pues nada más tendría una o dos abiertas Y luego en esta parte de aquí tengo algunas cosas como que variadas Tengo mi gel de cejas de Sheila Tengo sacapuntas para los lápices de Italia Deluxe Mi rizador de pestañas de Ant Cosmetics que ahorita es mi favorito Tengo otro de esta marca que es la marca Kala El de Beauty Creations Tengo este otro mini de Adara Tengo sacasejas Acá también tengo este producto de Vivella que es para las cejas que es buenísimo Mi suerito de pestañas de Excel Lashes Pegamento de pestañas El Glitter Glue de NYX También el Brow Glue de NYX para las cejas Mi prebase para las sombras de Beauty Creations Y acá abajo está mi gel de cejas de Shiglam Entonces aquí digamos que tengo herramientas y algunas cositas para las cejas En este cajoncito de aquí pueden ver que son mayormente lápices Y todo es de ojos Tengo delineadores Este de Gogue Tinta line de Bisú Delineador de Bisú Otro delineador de Amorose Jeffree Star Este delineador que este es líquido de NYX También tengo lápices de cejas como estos de Shiglam Por aquí también está el de NYX El de Bisú También hay de Shiglam Los tinta line Todos los tinta line de Bisú Entonces todo esto es lo que está por aquí Puros lápices delineadores Tinta lines Lápices de colores Todo lo que sea de ojos y cejas Aquí lo tengo Por acá tengo unas cajitas La verdad que me gustan mucho Porque traen mucho glitter Por ejemplo En esta tengo estos dos glitters delineadores de Shiglam Que la verdad están bien bonitos El dorado y el plateado Me encantan estos dos Son muy buenos Tengo una sombra líquida Dos en uno de Moira Que acá trae un glitter Y acá trae una pues sombra líquida Tengo dos de los Jumbo Pencils de NYX En colorcitos doraditos Y tengo también una sombra metálica Que me encantaba Hace mucho no la uso Pero es muy bonita De LA Girl Que es como iridescente Creo que aquí pueden ver Como es de diferentes tonos Tengo esta sombra líquida De Crash Cosmetics Tengo también este Que este es un pegamento Para glitter de Beauty Creations Esto es de la colección Con Yerimoire Por acá tengo todos mis Ojuelitas de JG Lashes Y también los delineadores Estos que son dobles Mi delineador en gel de Miss Que este es muy bueno Les digo Acá están los demás JG Liners Azul Verde Por acá está el morado El rosa Las demás ojuelitas Todo esto por aquí Lo tengo igual Para tratar de Pues recordarme De usarlo un poquito Más seguido Y también por aquí Tengo las sombras De la colección Número 2 De Rossi McMichael Y Beauty Creations Que me gustan mucho Mi favorita es esta Pero también aquí Están las otras dos Acá tenemos el tercer cajón Que este es un cajón Un poquito más grande Y bueno Esto es lo que estará El segundo En el tercer cajón Perdón Aquí tengo pestañas Tengo Por ejemplo Estas que traen De tres pares Los de Amoros Tengo las de JG Lashes Que vienen individuales Tengo también acá Más paquetes De tres Que me mandaron Hace poquito De Amoros Que traen Como que sus pestañas Más vendidas Las número Bueno Las Naomi Las Michelle Y por acá Están otras Que son las mía Que son Estas también Están muy bonitas Y estas no las he usado Y hasta abajo Están otras Que son las de JG Lashes Las Wispy Wonders Estas me las mandaron De nuestro secreto Aquí al lado Tengo también Algunas otras pestañas Que estas son De By Apple Margot Gabi Lía Todos estos modelos Aquí tengo Otro modelo Que se llama Becky Y estas Otras de JG Lashes Por acá me quedan Otras tres cajitas De las De Pink Up Que también Estas son muy buenas Me encantan Por aquí tengo Todos mis glitters Sueltos Por ejemplo Los de Bisú Todos aquí Tengo Verde Tengo rosa Este rojo Con dorado Que este lo uso Muchísimo Especialmente Cuando es Navidad Es el número Dieciséis Este lo uso Demasiado Tengo este Que es como Entre verde Azulito Veinticinco Un glitter Negro Tengo también Estos Que ya vienen En el nuevo Empaque Este es el nuevo Empaque De los glitters De Bisú Estos me los Mandaron ellos Hace no mucho Cuando hice una Colaboración Para navidad Me mandaron Uno blanco Y uno verde Es el tono 02 Y el tono 06 Y tengo también Un glitter De NYX Que este Es en un color Dorado Muy bonito También Este creo Que si lo uso Un par de veces Como hace un mes Para navidad Y todo eso Tengo también Por aquí Mis pincelitos Para delineados Que son muy finitos Por ejemplo Estos son de JG liners Traen dos puntas Una por acá Y otra por acá Y me gustan mucho Porque con estas Te puedes hacer Los delineados Muy precisos Entonces tengo dos De diferentes medidas Y tengo estos otros Que estos Creo que los compré En AliExpress Estas traen Por un lado Brochita como pincel Y por el otro lado El circulito De metal Que te ayuda a hacer Pues figuritas Por ejemplo Yo me hice las uñas Con estos Me hice los corazones Y me hice La parte rojita Entonces para eso Ayudan mucho También los uso Para maquillaje A veces Y por acá Tengo delineadores De colores Tengo De diferentes marcas Natural Girl Arabella Estos son de NYX Me mandaron Muchos colores De NYX Me quedé nada más Con los tonos Como que más diferentes El amarillo Este azul Tengo estos De Italia Deluxe Que tenía todo el paquete Pero ya nada más Me quedé con unos El pegamento De pestañas De By Apple Dos en uno Otro de NYX El NYX Pero este es blanco Perdón Blanco mate Que también es muy bueno Este de la marca Naturone Otro de Arabella Los de Glitters De Italia Deluxe Y este de la marca Duo Y por aquí quedan Algunos otros Igual de las mismas Marcas Repetidos Nada más En diferentes colores Tengo también De estos otros De Italia Deluxe Que estos me gustan Mucho Siento que no hay Mucha diferencia Entre esa presentación Y esta presentación Las dos son muy buenas Pero bueno Hay colores distintos En cada una Y la verdad es que Los dos son muy bonitos Aquí en medio Tengo estas dos paletitas Estas paletas Son de delineadores Estos son multicromáticos Y son de la marca JG Liner La misma marca De las pestañas Y de las brochas Esta marca Hace delineadores Que se activan Con agua Entonces aquí son sólidos O sea aquí si yo le hago Así no pigmentan Les pones un poquito De agua Y así hace el delineador Líquido Y la verdad es que Estas están bien bonitas Entonces aquí Tengo las dos Acá tengo también Este otro Que este es el De blanco y negro Que también Este viene una presentación Mucho más grande Que los que les enseñé En el otro cajón Y bueno Este sí les digo Trae blanco y negro Acá tengo Todos mis quintetos Bisú Y tengo también Tres cuartetitos De elf Tengo este Que es el hot jalapeño Que me gusta mucho Este que se me rompió Pero también me gusta mucho Y por eso lo tengo Este se llama Pumpkin Spice Pumpkin Pie Perdón Y tengo también Este otro Que este es más básico Que se llama Truffle Trae tres tonos mate Y un metálico Y les digo Acá todos los quintetos Que tengo muchísimos Porque he hecho Muchos videos con ellos Tengo rosa Tengo este Como con tonos Más oscuros Este que trae Una mezcla de rosas Amarillo Dorado Este más neutral Este con azules Uno de rosas Les digo Que tengo Muchos quintetos Por acá tengo Este que creo Que este no lo he usado Es el tono 01 Este otro Que también Este se me hace Muy bonito Este que se me hizo Muy usable Para navidad Este es el tono 18 Tengo también Este muy neutral Que es el tono 07 Por acá tenemos Mi favorito Y el que más uso El 26 Este del día De la bandera Bueno no día De la bandera El día de la De la independencia El tono 24 Cielito lindo El de tonos pasteles Que este es el número 27 Y tenía muchos Cuartetos También Pero la verdad Pues ya que salieron Los quintetos No se me hacía Como que Lo mejor idea Tener todos Entonces nada más Conservé Tres cuartetos Que son los que más Me gustaban Y con los que empecé A hacer muchos videos Y la verdad Esos videos Los fue muy bien Entonces como de recuerdo Guardé este Que es el cuarteto Número 34 Guardé este Que es el cuarteto Número 30 Y guardé este otro Que es el cuarteto Número 05 Que creo que estos Yo los tengo todos En quinteto Pero igual les digo Los guardé más Como que de recuerdo Y luego tengo este Otro de azules Que este también Me falta usarlo Este es el número 34 El de morados Este lo he usado mucho Les subí un video En Instagram Y Tik Tok Y les gustó mucho Este es el 35 Este otro de tonos Como más otoñal Es muy bonito El 28 Este de aquí Que es el tono 12 Y este Que es el que les enseñé Que se parece mucho Al cuarteto O sea me quebró Una sombra Pero es el número 02 Entonces esos son Todos mis quintetos Y cuartetos Bisú Y bueno pues eso es Básicamente todo lo que hay En este cajón Vamos con el siguiente Y se me olvidaba decirles Pero no solamente En este lado Tengo cosas de ojos Sino que también Tengo este cajón Con cosas de labios Por ejemplo Aquí en medio Tengo todos mis Delinadores de labios Tengo también este Para pegar Los cristalitos Pero tengo Sí por ejemplo Beauty Creations El de Yerimoire Los de Rossi También este es De Beauty Creations Este es de Rare Beauty L'Oreal Italia Deluxe También estos son De Italia Deluxe Beauty Creations Tengo que la mayoría Pues son esas marcas O sea vean Tengo muchos Muchos de Italia Todos estos son De Italia Italia Tengo un montón De tonos de Italia Deluxe Que la verdad Son de los que más me gustan Tengo también Tinta Lines de Bisú Estos dos El nuevo de Rosa Por acá Este uno de Shigla Siento que básicamente Estas son las marcas De delineadores Que yo tengo Y que yo más uso Por aquí tengo Unas máscaras De pestañas de colores Que esas las tengo aquí Porque las quiero usar En algún video Pero son de la marca By Apple Azul, morada Y una café Y acá tengo Más labiales Tengo estos Los Matte Infinity Ink de Renova Que de estos Les hice un video En Instagram En TikTok Muy buenos Me gustaron mucho Pero me quedé Solamente con Cinco tonos Que son los que más Me gustaron Estos tres De aquí Y estos otros Dos de acá abajo Tengo también Estos otros dos Labiales líquidos De Beauty Creations Que ya les he contado Que me gustan muchísimo Y por acá Este labial rojo De Revlon Que no lo he usado tanto Nada más me probé El tono Y se me hizo muy bonito Entonces lo conservé Para usarlo Acá tengo más labiales Como que un poquito Revueltos Un poquito de todo Tengo este Que es de los labiales líquidos De Beauty Creations Este es el único tono Que tengo Pero me gusta mucho Tengo estos dos Que son labiales Como vinil O sea son labiales Como que se secan Pero quedan muy brillosos De Mary Kay Un rojo Y un fuchsia Este otro de la Beauty Creations Que esta es otra fórmula Este es como tipo mousse Y no se seca En un tono rojo Que también ese me gustaba mucho Dos tintas Las de la colección Con Yeri Moa Y Beauty Creations El tono chiquis Y el tono fresita También dos de estas Jeringas de Beauty Creations Que son los glosses Que te ayudan A hinchar un poquito Los labios Por acá tengo Otras tres tintas Que son estas De Italia Deluxe Que son tres tonos diferentes Aquí en el empaque Se ven muy parecidos Pero si tienen Un poquito de diferencia Por acá tengo otra tinta Que esta me gustó mucho Esta es de la marca Ruby Rose Es muy buena Y por último Tengo tres labiales De la colección De San Valentín Del año pasado De Shiglam Que estos también Son tipo mousse Son tonos nude Bastante bonitos En esta cajita de aquí Que por cierto Casi todas las cajitas Estas son de Mercado Libre Las venden en sets Con varias Entonces Se las recomiendo Buscar ahí Me mandaron Muchos de estos Nuevos Labiales de NYX Que son en barritas Son tipo gloss Pero muy brillositos Muy hidratantes Entonces me mandaron Cinco tonos Y los puse La verdad es que Estos me gustaron Muchísimo Tengo también Algunos bálsamos Por ejemplo Este de Brochet Que este tiene Un color rojito Pero es también Muy hidratante El bálsamo Hidratante De labios De la colección Wonka de Shiglam Otro hidratante De Coca-Cola Cherry De los Lip Smackers Una hidratante De labios De Elf Y un aceitito De labios De Italia Deluxe De los de corazón Por acá Este otro Mini cajoncito Y aquí tengo Tres labiales De Colourpop De una colección De princesas Que me regaló Mi hermana Tengo este tono Como terracota Muy bonito Tengo esta tinta De Shiglam Y este Y este que también Es un bálsamo Hidratante De Shiglam Acá para fácil Tengo todos Mis labiales Bisú Tanto los mate Como los humectantes Las tintas Y tengo también Algunos de los labiales Mágicos Creo que nada más Estos tengo dos Porque como todos Pintan más o menos igual Pues nada más Me quedé con dos tonos Pero sí Eso es lo que hay En este cajón Aquí tengo Algunas cositas Bueno dos cositas Que tengo por probar Un aceitito para labios Y el rubor Camo Liquid Blush Estos los tengo Así en la caja Porque les quiero Hacer un video pronto Tengo también Aquí dos aceititos Para labios De Pink Up Que igual me mandaron Toda la colección Me quedé solamente Estos dos Los demás los regalé Porque igual Pintan muy parecido Entonces pues nada más Me quedé dos Tengo también Medio random Pero un labial De Kylie Cosmetics En el tono Bare Creo que es Es un tono Muy bonito Que también me gusta Bastante Y también tengo El Lip Injection Extreme De Too Faced Me lo mandaron Hace poquito De la marca Bueno de la tienda Blush Bar Sirve mucho O sea sí Sí veo la diferencia Con este Sí te hincha Los labios Pero casi me hace llorar O sea pica Arde mucho Entonces casi nunca Lo uso Y nos queda Un último cajoncito Aquí Que lo voy a sacar Para que vean bien Aquí tengo Mis aceititos De labios La mayoría Tengo Tengo tres Tres de los De Beauty Creations De los que vieron Que me mandaron Hace poquito Los nuevos Me quedé Con el de Litchi Me quedé Con este Que creo Que es el De Sandía Y Allá no me acuerdo De qué son Pero me quedé Con estos tres Me quedé cuatro Bueno Pero el otro Lo traigo En la bolsa En la bolsa Entonces tengo Tengo estos tres Aquí en uso Tengo también Dos de los De Italia Deluxe Que estos también Los intercambio Me llevo uno En la bolsa Cambio por otro Y así Tengo dos tonos Uno cafecito Y el rojito Y cuando me mandaron Los otros labiales Que les enseñé De NYX También venían Estos dos Que son de los Fat Oil Me mandaron Dos tonos Entonces también Los puse aquí Estos todavía No los pruebo Pero los puse aquí Para próximamente Usarlos Y esto que ven aquí Son un kit Que me mandaron De Shiglam Que es para Ponerte como Que labios Con glitter Entonces bueno Por aquí lo guardo También Y pues eso es todo Por este cajón Vámonos con el último Cajón de este lado Que vean En este cajón Tengo mis paletas De sombras De alta gama Las que no tenía En el cajón De arriba Las puse por acá Que no las uso Tan seguido Pero igual Para cuando necesite Usar alguna Aquí al principio Tengo la de Tati Beauty Que esta es una paleta Que se me sigue Haciendo muy bonita Ya va a ser Cuatro años Hizo cuatro años Que la compré La compré En febrero de 2020 Y vean Esta paleta La usé demasiado Se me sigue Haciendo muy bonita Pero pues obviamente Ya está Muy viejita Por acá tengo Una de las más nuevas La Pink Religion De Jeffree Star Por aquí la puse También puse Por aquí La Star Wedding Palette Igual de Jeffree Star Que esta La estoy tratando De usar más Justamente La usé ayer Y se me hace Una muy buena paleta Por aquí Tengo también La ABH Norvina Que esta es La volumen 3 Que esta es Súper colorida Trae mucho Rosa Naranja Amarillo Verde Etcétera Pero también Es muy muy buena Por acá Tengo la Norvina Otra de Norvina Pero esta es La volumen 1 Esta trae más Moraditos Rosa Como que tonalidades Un poquito más frías Entonces Si les digo Estas aquí Las tengo Para cuando Se necesite Para cuando Quiera hacerme Algún maquillaje Con alguna Y de este lado Tengo Acá está el Pentred Al frente Perdón Tal vez no alcancen A ver Pero tengo De Huda Beauty Tengo la Ruby Obsessions Tengo la Nude Medium Y tengo la Emerald Obsessions De las mini De Huda Tengo también Esta de Too Faced Que es la Let's Play Que esta paleta A mí me encantaba Hace tiempo No la dejaba De usar Hace mucho No la uso Pero se me sigue Haciendo una paleta Muy bonita Tengo por aquí Otra de Too Faced La Chocolate Gold Que también Esta me encanta El empaque La verdad es que Los empaques Si me gusta mucho Tenerlas aquí Como colección Se me hacen Muy bonitas Esta que fue Una de mis primeras Paletas La Chocolate Bonbons De Too Faced Así se ve Esta ya está cerca Cumplir los 10 años Conmigo Por aquí tengo La Modern Renaissance De Anastasia Beverly Hills También una joyita De hace muchos años La Riviera Palette De Anastasia También otra De más o menos Como el 2019 Las Naked Cherry Que estas Bueno las Naked Más bien de Urban Decay Que hace años Como estaban de moda Aquí tengo La Naked Cherry Que esta era Una de mis favoritas Es una muy buena paleta Por acá tengo La Naked Ultra Violet Que de esta Me encanta El empaque Se me hace muy bonito La Naked Honey Que esta paleta Uff Yo como la amaba O sea Esta paleta Se me hace una paleta Muy bonita De verdad Tengo que usarla nuevamente Porque wow Como me encantaba Esta paleta Y por último La paleta Naked Tree Que esta paleta Sinceramente No la uso mucho Son tonos muy fríos Muy claritos Siento que no va tan bien Con mi tono de piel Pero igual aquí la conservo Y pues esto es lo que hay En este último cajón Del lado izquierdo De mi Vanity Vamos ahora sí Con el cajón del centro Que sinceramente Creo que este cajón Es mi favorito Y bueno Empezando por este lado Tengo mis rubores De Sheetland Que no tengo tantos Bueno Creo que antes tenía más Tengo seis tonos Aquí están Algunos tienen El empaque viejito Porque me los mandaron Hace tiempo Y pues ya lo cambiaron Y ahora se ve De esta manera Pero bueno Tengo varios Tengo algunos De los nuevos Algunos de los antiguos Tengo seis tonos Entonces estos van por aquí En este cajón más chiquito Tengo dos de los de Amorose Que son estos de corazoncito Tengo este tono Que la verdad Este es un tono muy clarito Creo que Este sinceramente Lo debería depurar Porque no No es un tono Que a mí En mi tono de piel Se me note Por acá tengo este otro También de Amorose En un tono Un poquito más intenso Este la verdad Sí me queda bastante bien Este se llama Grapefruit Y así se ve Es un tono coral Muy bonito Aquí tengo también Este dúo Que compré De Beauty Creations Que es el tono El tono Pink Rose Y el tono Wild Punch De estos rubores Que sacaron líquidos Que están bien chiquititos Pero la verdad Sí me han gustado Siento que son bonitos Por aquí tengo Más productos de rostro Tengo un rubor Súper grande Gigantesco De Jeffree Star Este es en el tono Candy Petals Y es una fórmula Como tipo mousse Este la verdad Está interesante Me gusta bastante También muy bien pigmentado Y siento que el empaque Parece como si fuera De juguete No sé Este lo pongo por aquí Luego tengo Este otro Que este es de la marca O bueno De la tienda Todo moda Se llama Lip and Cheek BFF Dice que es un bálsamo Y rubor Dos en uno Yo lo uso Nada más como rubor Es así en barrita Aquí le das vueltita Y va saliendo el producto Tengo también por aquí Este iluminador Líquido De la marca Mary Kay Que este Hace mucho no lo uso Y lo tengo para ver Si sí me gusta O no me gusta Antes de depurarlo Por acá tengo Este otro rubor Que este es muy bueno Este es de L.A. Girl Se llama Soft Matte Cream Blush El tono también Me gusta bastante Y después Tengo estos tres productos De E.L.F. De la línea Halo Glow Tengo el Contour El blush Y el iluminador Por acá tengo Un rubor de Moira Este que le tenía Tantas ganas En el color rojo Es el número 12 Muy bonito también También de Moira Tengo este Contorno líquido Que este Siento que lo tengo Que usar más Porque la verdad La primera vez Que lo usé No fue mi favorito Y no lo he vuelto a usar Así que Lo voy a usar más Y luego les cuento De Sheek Lamp Tengo dos iluminadores líquidos El tono Vanilla Frost Y el tono Sunstone Que la verdad Los dos son muy bonitos Y siento que es una fórmula Que funciona bien Por aquí tengo De Sheek Lamp El contorno líquido También En el tono Golden Sun Muy muy bueno El tono me encanta Por aquí tengo también De Sheek Lamp Otros tres iluminadores Pero este es el empaque Diferente Porque estos son Los multicromáticos Son los tres tonos Que sacaron Uno es más amarillito Naranjita El otro es más moradito Y hay uno más rosa Entonces aquí tengo Los tres También aquí puse Este rubor De la marca Danesa Myricks Porque ya no me cabía Es un tono rosa Súper vibrante Muy bonito Este es de nuestro secreto En esta cajita de aquí Tengo varias cositas En crema y en polvo Estos dos rubores De las chicas Súper poderosas Y Colourpop El tono Saving the world Que es un tono coral Y este otro Que es un tono Como moradito También bastante bonitos Los dos Tengo los cuatro rubores De la colección Love Dive De Sheek Lamp De su colección De San Valentín Del año pasado Y por aquí tenemos De Pink Up Otro rubor Este también Se me hace un rubor Muy bonito Es el tono 03 Tengo también Este bronzer De Beauty Creations Que también Hace poco lo compré Este es muy bueno El tono 100 Degrees También de Colourpop Este otro bronzer Este también me gusta mucho Se llama Tau to the Palm También de Colourpop Un rubor en crema Este tono de aquí Que este siento Que cambia mucho Como se ve el empaque Como se ve en la piel Es el tono Valley Baby Y tiene acabado mate Muy bueno Un rubor de Amoros Que sinceramente Los rubores de Amoros 10 de 10 Son muy muy buenos Otro rubor de aquí Este es de la marca Mina Una marca de alta gama Este sinceramente No me encanta Siento que no pigmenta Muy bien Tengo también Dos rubores en crema De Moira Estos son súper pigmentados Súper cremositos La verdad Muy buenos Tengo también Este de Milani Que es un clásico El Milani Luminoso Muy muy bonito Este rubor Me encanta Voy a sacar Este cajón de acá Para poderles enseñar Tengo esta paletita De aquí Natasha De Nona Que esta es Trae dos productos Un rubor en crema Y un iluminador El iluminador es en polvo Es muy bonita La verdad es que El iluminador me gusta Muchísimo El rubor también Pero de los dos Me gusta más El iluminador Esta la probé con ustedes Hace como un año En algún video Tengo este rubor Tengo este rubor de Almay En el tono Wildberry Que también es Muy bonito Un mini Hoola Bronzer De Benefit Que creo que me llegó En Ipsy Cuatro rubores De los individuales De Beauty Creations Que de aquí Tengo Dos que uso mucho Y dos que no uso tanto Este lo uso mucho Este tono se me hace Muy bonito Es el tono Vibing with you Luego tengo El tono Mood Que este es el otro Que también uso bastante Un tono rosa Intenso Muy bonito Y tengo también Este tono Naranjita Que se llama Curse me No sé si pronuncia Pero este casi No lo he llegado a usar La verdad Y también Este otro tono Que este es muy muy clarito Este tampoco No lo uso mucho Se llama Timid baby Por acá tengo Mi único rubor Hermoso de Patrick Ta Que me encanta El tono She's that girl Que se ve de esta manera La verdad Hacer estos videos Me inspira A querer usar Todo mi maquillaje Porque digo ¿Por qué no uso Todas las cosas que tengo Si todo me encanta Tengo este iluminador De Moira Que este también Les hice video Hace un tiempo Es el Dreamlight En el tono 05 Muy bonito Tengo también Este de Mary Kay At Play Que también me gusta Muchísimo Este color de rubor Nada más Que esta era edición limitada Se llama Peach of Cake Y por último Tengo dos productos De estos de Colourpop En forma de corazón Un rubor Y un iluminador Sinceramente No son mi fórmula Favorita Pero Les voy a No les voy a mentir Los compré Más que nada Por el empaque Vean Este es el tono Del rubor Es un tono Muy bonito Bastante intenso Pero el empaque Es una cosa preciosa Iluminador Que sinceramente El iluminador De los dos Es el que menos me gusta El rubor Está bastante bien Este siento Que si Está como que Muy equis El iluminador Pero el empaque Está muy bonito Luego Luego por acá Tengo en este Cajoncito Únicamente Toda mi colección De los Chiqui Baby De Italia Deluxe Son seis tonos Y yo tengo los seis Los había comprado todos Para hacerles una reseña Y sinceramente Los uso bastante Les he sacado Mucho provecho Así que ha sido una compra Que Totalmente ha valido la pena Les he hecho varios videos Con ellos Y son muy muy buenos En este de aquí de en medio Tengo algunos productos Que vienen como en tarritos Por ejemplo Este iluminador De Wet n Wild Que es un iluminador suelto Tengo también E.D. Elf Elost Potty Blush Tengo este tono rosa Que fue el primero que tuve Que sinceramente La fórmula No es mi favorita Entonces Por eso estos rubores No van a estar tan usados Tengo también El Potty Bronzer Que este sí Me gusta muchísimo Aquí van a poder Darse cuenta Ya me quedó muy poquito La fórmula Siento que ya se está empezando Como que a secar un poquito Porque ya tienen su tiempo Pero Igual quisiera usarlos Un poquito más Tengo también Este Que este también es bronzer Pero este es de la fórmula Que sacaron después Que es la fórmula luminosa Tiene un poquito de shimmer Este también me gustó mucho Es bonito También un rubor De los luminosos Tengo este tono Que no es feo ni nada Pero no sé Como que no me encanta tanto Y tengo también aquí Mi stick Mi bronzer stick De Colourpop Que este Lo amo con todo mi ser Me encanta Luego nos quedan Ya nada más Estas dos cajitas Que la verdad Estas son bien útiles Les digo que yo Las compré en Mercado Libre Y me han costado Como 300 pesos El kit Creo que de 16 cajitas De diferentes tamaños O sea unas así grandes Las cuadraditas chiquitas Estas Entonces Si se las recomiendo mucho Hay unas más largas Por ejemplo La que les enseñé Con los delineadores Así que Les recomiendo checar Ahí están a muy buen precio Pero bueno Aquí tengo Este rubor De Beauty Creations De los nuevos En bálsamo Muy bueno La verdad Muy bonito Lo he estado usando Muchísimo Para maquillajes más Naturalitos de diario Me encanta Tengo cuatro de los Cheeky Baby Velvet Tint De Italia Deluxe Que son estos Que vienen en formato crema Tengo ese tono Este que es mi favorito Como podrán Darse cuenta Es el tono Chingona Tengo este otro Más moradito Que este la verdad No lo he usado tanto Este se llama Fires O Fierce No sé cómo se diga Luego tengo De la marca Foera Este Cream Blush Que también me gustó Mucho el color De Italia Deluxe Tengo también Este otro tono Que sinceramente Este tono No se me hace Tan bonito Pero aquí lo tengo Es el tono Sleigh Queen De la marca Foera Tengo también este Que este también Se me hace bien bonito El color Es un color Muy vibrante Muy intenso Pero me gusta mucho Por último Otro de mis favoritos El Butter Blush De la marca The Pop Un color súper lindo Y en la última cajita Tengo todo esto Que es mi mini colección De productos Rare Beauty Aquí los tengo Todos juntitos Aunque algunas cosas Son de labios Otras de rostro Pero lo tengo todo aquí Aquí tengo Empezando por El iluminador Que es en el tono Mesmerize Que es un iluminador Que me encanta Muy muy bonito También el set De minis Que compré Que trae estos dos Iluminadores Uno doradito Y uno más oro rosa Los dos mini blushes Que es el Coralito Bueno el duraznito Y este más moradito Aquí está Este otro producto Que este es una tinta O un aceite Creo que se llaman Aceites de labios Este también me gusta mucho Tengo también Otro de los rubores Este es en tamaño grande En el tono Grace También el tono Está bastante bonito Y por último Mi contorno En crema Igual de Rare Beauty Que también buenísimo Me encanta Así que bueno En esta cajita Va todo junto Lo de la misma marca Bueno pues vamos Que en el primer cajón Del lado derecho Que aquí tenemos Varias cosas de rostro Ya las acerqué un poco Para que puedan ver bien Decidí poner aquí Mis paletas de rostro Y ponerlas En el cajón Hasta arriba Porque realmente sentía Que no las estaba usando Lo suficiente Me gustan mucho Pero se me estaba olvidando Que las tenía Y no las usaba Entonces aquí teniéndolas Cerquita Hasta arriba Y acomodadas así Las veo Y las uso muchísimo más Entonces empezando Por acá Hasta abajo Tengo esta de Shiglam Que esta es de correctores Bueno más bien Yo diría que son como Pre-correctores Porque son como Salmoncitos Amarillos Y así Es en crema Luego tengo esta de Vivela Que es de la colección Orange Squeezy O My Orange Squeezy Esta es igual de rubores Esta trae un poquito De shimmer De la colección De Navidad Del 2022 De Beauty Creations Tenemos esta Que trae tres rubores Un iluminador Me encantan los rubores Y también me gusta mucho Este iluminador Es una paleta Muy bonita Tengo dos paletas De Vivela Una que es la Snatch And Sculpt En el tono medio Esta es Trae dos bronzers Uno más claro Uno más oscuro Trae también Este polvo Que se usa para sellar Ahorita este no lo uso mucho Porque sinceramente Ya no tomo tanto el sol Entonces me queda Un poquito oscuro Pero es muy buena El iluminador Es un iluminador precioso Entonces esta paleta Me encanta Y súper económica También de Vivela Tienen estas Que son de rubores Esta también es la Medium Y esta trae Tres rubores Que también los rubores Como pueden ver Me encantan Son muy buenos Este es mate Este tiene como Satinadito Y este tiene un poquito De shimmer Pero también Los tres son muy bonitos Y trae un bronzer Que también el bronzer Me gusta muchísimo Mis paletas favoritas De rostro Si tienen tiempo Siguiendo Me saben que es Esta es la Pink Ruby De Amoros Esta trae iluminadores Y trae rubores Trae estos tres rubores Que también me gusta Usar muchísimo Estos dos mezclados Y trae tres iluminadores Estos tres Este más como para Topper de rubor En rosita Este iluminador Me fascina Como pueden ver Y también este Los tres son muy buenos Son muy bonitos Entonces Esta paleta También la disfruto Bastante Se las recomiendo Mucho Si están en búsqueda De alguna Luego por acá Esto lo añadí Apenas recientemente Pero decidí ponerlos Aquí Los de rosy En la paletita De iluminadores Que trae Los tres tonos En crema Y dos en polvo También me gusta mucho Y también La que es de rubores Que igual trae Dos en polvo Uno en crema También por aquí La tenemos Acá adelante Tengo esta chiquitita De NYX Que esta es También de la colección De Barbie Súper delgadita Esta está perfecta Como para viaje O para la cosmetiquera Trae dos rubores Y un iluminador Que el iluminador Se ve oscuro Pero realmente Lo he usado Y siento que no se me ve mal Entonces me gusta También bastante Tengo de Make Up For Ever Esta paleta Que es todo en crema Que esta creo que No se las he enseñado Aquí en un video Como que usándola Díganme si quieren verla Porque trae Contornos, rubores Precorrectores Corrector Base Iluminador Entonces esta trae Un poquito de todo La he usado bastante Especialmente para videos Con nuestro secreto Que es justamente De ahí la paleta Y luego tengo Tres de las de rostro De Bisú Que yo juraba Que eran nada más tres Pero ya me acordé Que son cuatro Las dos Esta es la tres Y esta es la uno Por aquí las tengo también Y también por acá tengo Algunas otras De Beauty Creations Esta de contornos En crema Que es muy buena Esta paleta La verdad Se las recomiendo muchísimo Es súper cremosita Bien pigmentada Bien fácil de difuminar Me gustan mucho Tanto los bronzers Como los correctores Aquí pueden ver Que ya le estoy llegando El fondo en estos dos Súper buena fórmula También las Keep Me Blushing Que traen tres rubores Y un iluminador Aquí tengo esta Que esta es la At Night Es la más Creo que es la más Oscura de las tres Que sacaron El iluminador me encanta Se me hace muy bonito Y los rubores También me gustan mucho Y también tengo La 24-7 Que es esta Que esta es la que más Uso de rubores Uso mucho Los tres mezclados O estos dos de abajo El iluminador No lo uso tanto Porque es muy clarito Pero los rubores Me encantan de esta Por aquí tengo La de Evette O Ivette Creo que se pronuncia Exo y Beauty Creations Esta es otra paleta De rostro Trae contorno Bronzer Dos polvos Para sellar O para dar luz Y también trae Dos iluminadores Que los iluminadores También son Súper bonitos En esta paleta Vean que bonitos son Son muy reflectivos Entonces Esta paleta también No la uso tan seguido Se me olvida Pero Es una gran paleta Luego una paleta Que la verdad Yo les he dicho Que no Es mi favorita Pero Últimamente La he estado tratando De usar Como ustedes me han recomendado Y siento que me ha gustado Un poquito más Es la de Luis Torres Y Beauty Creations It's a Vive Face Palette Y tenemos Cuatro rubores Dos bronzers La verdad es que Los tonos son muy bonitos Entonces Esta la tengo aquí Y también tengo Esta de Sheetlam Que esta es de rubores En tonos rosas Y tonos fríos También bastante bonita Así que Esas son Todas mis paletas De rostro Y bueno Este es el primer cajón Vamos con el siguiente Que en este cajón Hay mucho por mostrar Aquí tengo mis bases Y mis correctores Bueno Empezando por acá Que tengo uno arriba De otras Porque ya no me cabían Las tenía en otro cajón Pero decidí ya meter Todo aquí Saqué unas cosas Que no usaba Y metí aquí Todas las bases Todos los correctores Aquí tengo El Halo Glow Liquid Filter De Elf Que me gusta mucho De bases Tengo la Sleigh Matte De Italia Deluxe Tengo dos de las De Sheetlam De la Complexion Pro Esta que ya viene En el nuevo empaque Y una que casi me termino Que viene en el empaque anterior Creo que son en el mismo tono Sí Entonces esta me va a servir De repuesto Ahorita que me termine Esta Ya me queda muy muy poquita Tengo también De Sheetlam La Skinfinite Que es la hidratante La versión hidratante Igual el mismo tono El tono Shell Esta también me encanta Tenemos por aquí De la marca Cryoland Esta base Que es la Digital Complexion Una muy muy buena base También deja la piel Muy bonita Una de mis favoritas De alta cobertura Es esta de Maybelline Y con acabado mate La Super Stay Se me suena muy buena base No la uso tanto Porque de verdad La cobertura es demasiada Trato de Más días Usar algo un poquito Más natural Pero es muy buena también Mi base favorita Bueno una de mis favoritas Del momento La Infallible Fresh Wear De L'Oreal Gran 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 base De maquillaje Yo la uso en el tono 110 Por si quieren saber La de Maybelline La uso en el tono 120 Otra que también Me parece bastante buena No la he usado tanto todavía Pero no me ha parecido mal A la Pretty Fresh De Colourpop En el tono El tono es light 55N Por si le sirve Como referencia Acá tengo una de mis favoritas También actualmente La Skin Caring Foundation De Revlon Nada más que esta así El tono no me queda muy bien Como pueden ver El subtono es diferente A mi tono de piel Pero igual La uso así La trato de arreglar Yo con corrector Polvo, etcétera Luego tengo mis bases En gotero Esta de Gok Que es la Tint Foundation Es muy buena Me ha gustado muchísimo Y de L'Oreal Tengo dos Que ninguna de las dos Me queda bien A mi tono de piel Tengo la True Match Nude En el tono 2 a 3 light Y la tengo también En el tono 1 a 2 Rosy Light Este es un tono Que es muy rosa Para mí O sea El subtono No me queda bien Y esta me quedó Muy oscura Entonces La que más bien uso Es esta Y nada más Le pongo unas gotitas De un pigmento blanco Para que me quede mejor De este lado Tenemos la base De maquillaje De Bisú Esta no la uso Ya casi así En mi día a día Siento que hay otras Que me gustan más Pero la tengo especialmente Para videos con Bisú No me parece una base mala Simplemente que siento Que no me dura tanto En la piel Por aquí arriba También está La Yummy Skin De Danessa Myricks Que ahorita la puse ahí Porque justamente La acabo de usar Gran gran base De maquillaje Me encanta Tengo otras dos De L'Oreal La Infallible Total Cover En el tono 303 Y una de las más nuevas La Infallible 32 Horas Matte Cover Esta uso el tono 145 Las dos también Bastante buenas Esta de Lebel Que es la Forever Hydra Que es de alta cobertura Con acabado mate Pero es para piel seca Tenemos la tinta De Rare Beauty Que hace poquito Probé en un video Que me gustó también muchísimo Y por aquí tengo La Fit Me De Maybelline Una tinta también Con color También bastante buena Yo creo que esta ya Se me debe andar acabando Porque la uso bastante Por aquí tenemos Otra basecita Esta de Patrick Ta Que es en el tono Light 4 Esta no la uso mucho Porque como pueden ver Está oscurita No sé si creo que en cámara Se ve realmente más clara De lo que está Pero no me queda muy bien A mi tono de piel Entonces la tengo que mezclar Con un pigmento blanco Y como es en crema Está más complicado Pero también acá trae Un polvo para sellar Y aquí tengo Esta otra de Chiclam Que es la que es en bálsamo Esta base me gustaba mucho Me acabé creo que dos Pero últimamente siento Como que ya no me duraba Mucho la nariz Entonces ya no la he estado Usando tanto Y por aquí tenemos Una base pero en polvo La Infallible 24 horas Fresh Wear De L'Oreal Esta es una gran Gran base de maquillaje Súper buena cobertura Siento que si me selló El maquillaje con esta Hace que me dure Horas y horas Y horas Y también me gusta mucho Para retocar Entonces Esta es bastante buena Por acá tenemos Otra base Que esta también ya Anda en las últimas Ya se me está acabando Es la Radiant Glow De Amorose Es una base cushion O sea Viene en este empaque Pero realmente es una base En cremita líquida Ya tiene súper súper poquita Está ya unos dos usos más Y se acaba Con los correctores Tengo por aquí El de Jeffree Star El Magic Star Concealer Que me ha gustado mucho Ya les comenté Tengo este que compré En Amazon Que dice que es una crema De ojos Y un corrector De L'Oreal La verdad es que este No me gusta mucho Siento que no tiene Absolutamente nada De cobertura O sea Es como agüita Nada más Vean No cubre casi casi nada Entonces realmente No lo uso casi nunca Tengo tres de los Que me mandaron De el nuevo corrector De She Glam Que me encanta Tengo por aquí El Infallible 24 horas de L'Oreal En el tono 325 Tengo el de Colourpop Que también este Vean lo he usado bastante Si me ha gustado mucho Es el tono Light 16 Tengo los dos De Elf Que este les había dicho Que lo iba a depurar Y al final No lo depuré Porque lo uso Para mezclar Como es muy claro Me sirve para mezclar Con otros más oscuros Tengo tres correctores De Bisú Dos en el tono 03 Y uno en el tono 09 Que lo uso Para contorno También este de MAC Que me mandaron Hace tiempo En el tono NC 25 Tengo tres de los De Maybelline De los Eraser Del de la esponjita El rosa El amarillo Y este que es el tono Creo que es Light Aquí ya no tiene La etiqueta Pero es mi tono Este es el que más uso Ya se me va a acabar Entonces También aquí lo tengo Ya para sus últimos usos Tengo uno de She Glam Que este es un Precorrector Es en tono Duraznito Para las ojeras Este otro de Alme Que es hidratante También me gusta bastante Tiene una cobertura media Tengo dos de Bisú Uno en un tono claro Para Lo uso como prebase de sombras Y este que es en tono oscuro Lo uso como contorno Y acá nos queda Un mini correctorcito de Tarte Este es el Shape Tape Esto es todo por mi cajón De bases y correctores Vamos al siguiente cajón Aquí tenemos este otro cajón Como les digo Esta parte es solo de rostro Entonces aquí tenemos Varias cosas Hasta atrás Tengo acá Esta cajita Mantengo todas Mis cosas de Bisú O sea Aquí tengo Los rubores Los bronceadores Los iluminadores Había comprado Cuando salieron Los rubores Y los iluminadores La colección Compré todos Pero no me quedé Con todos O sea Nada más iluminadores Tengo como tres Tengo como tres bronzers También Y todo lo demás Son los rubores Entonces Aquí los tengo todos Acá tengo un iluminador Que ya no me cabía Este es de Italia Deluxe El Glow Digger Este iluminador Es muy bonito Se parece uno Mucho a uno de Fenty Que ahorita les enseño Es bien cremosito Se llama Butter Highlighter Y es que sí Parece mantequilla Vean Y este es un poquito Como más sutil No es tan intenso Entonces me gusta mucho En esta siguiente cajita Hay un poquito de todo Aquí tengo esta base En polvo de Colourpop Que esta me la regaló Mi amiga Sam Cuando la fui a Bueno cuando fui a Ciudad de México Y allá la vi No la había usado Hasta hace unas Que será Unas tres semanas Y no la he dejado de usar Se me ha hecho muy buena No tiene como que La cobertura más alta Pero me gusta mucho Para sellar debajo de los ojos Porque es súper suavecita Se siente como Aterciopelada Muy bonita Entonces me gusta Para sellar O debajo de los ojos O todo el rostro Así que me ha salido muy buena Tengo este iluminador De Fenty Que es el que les digo Que se parece mucho A aquel de Italia Deluxe Entonces Si buscan una opción Más económica Este también se puede Les puede gustar Estos son muy sutiles Nada más son como brillito Y Y un poquito de color Tengo por aquí De Revlon Este iluminador Que también me encanta Había dejado de usarlo Ya hace mucho Que lo tengo Y hace poco Lo empecé a usar nuevamente Y es precioso Este iluminador Este de farmacia Buenísimo Tengo también el bronzer El bronzer Lo tengo en el tono 110 Que también es un bronzer Luminoso Muy bonito Los dos me encantan La verdad Los dos son muy buenos El iluminador Es en el tono 201 Tengo este de Elf Que este es una colección especial Con Navella Noor Es un iluminador en polvo Fascinante Muy bonito La tapa está manchada No crean que está sucia Esta no se le quita No sé por qué Ya la he intentado limpiar Muchas veces Y vean Es un color Increíblemente bonito De iluminador O sea vean eso Lo tengo desde hace muchos años Pero no lo pienso sacar De mi colección Porque Es tan bonito No he encontrado ninguno Que se le parezca Y Pues tiene mucho producto Yo lo voy a seguir usando Mientras pueda Vamos con Colourpop Tengo un rubor En el tono Drop of a Hat De los Super Shock Un iluminador Este de Winnie Pooh Que también es muy bonito Vean Y muy muy cremosito Tengo por acá Otros iluminadores Este de Pink Up Que este es un antiguo favorito También es súper bonito Es en el tono Radiance Aquí está el tono Súper chiquito Uno de Italia Deluxe Este también es muy parecido Al de Pink Up De hecho Podrían ser Dux Vean El de Italia Es en el tono 04 Tengo este bronzer Con el epaque horrible Pero también me niego A deshacerme de él Porque me encanta Y era edición limitada Es de Mary Kay Me lo mandaron En el 2022 Como en octubre Para hacer unas colaboraciones Y me encantó Trae un tono oscuro Un tono más claro Lo uso como sombra Lo uso como bronzer Es medio satinadito Tiene una fórmula Muy bonita Entonces Aunque el empaque Este horrible Yo lo sigo conservando Porque me encanta Tengo por acá Otro producto de Colourpop Que este es un iluminador En el tono Launch Money Se ve de esta manera Este es un poquito Más sutil Y por último Aquí tengo esta sombra Que esta sombra Es muy bonita Es muy bonita Esta es la Lady Bird De las Super Shock Shadows De Colourpop Y también Es una sombra Increíblemente Cremosita Y muy muy bonita Me lo voy a enseñarles Pero en ese cajón También tengo este iluminador De Wet n Wild El tono Precious Petals Que me fascina también Este va por aquí Y aquí tengo Algunas cositas Que no cabían En ningún contenedor Lo primero Es la crema De Jeffree Star Skin Que también la usé Con ustedes En el video Creo que fue El video anterior Muy buena crema La empaque muy grande Entonces no cabe En muchos lugares Acá tenemos Este primer de Shilam El Birthday Skin Primer Que también me gusta mucho Y otro primer de Shilam Este también es De la colección De San Valentín Que es que Es en gel Es hidratante Que realmente aquí Están todos los primers Que tengo Que como pueden ver No son muchos Tengo también En este contenedor Mi polvito De Beauty Creations Que tanto me gusta Ya me acabé uno Y este es el segundo Que tengo Acá tengo Mi polvo transnucido De Yuya Que también me gusta mucho Ya lo dejé aquí Cerquita para usarlo Tengo por aquí Este primer de MAC Que también me ha salido Bastante bueno Este es hidratante Y iluminante O bueno Iluminoso Muy bueno también El de Elf Que este ya también Me queda poquito El Power Grip Primer Este primer de Mina Que también es Un primer hidratante Por aquí tengo Por aquí tengo Otro primer hidratante Este es de Vivella Y por último Otro primer Para poros Este es de Pinko Pero sinceramente Este no lo uso Porque no uso primers Para poros Solo uso los hidratantes Acá atrás también Sin estar en contenedor Tengo mi polvo De Kimchi Chic Que este también Es muy muy bueno Ya no me queda tanto Tampoco vean Si lo he usado bastante Y luego tengo Este contenedor Que aquí tengo Una agüita micelar Que esta Me sirve mucho Tenerla aquí Para cuando me tengo Que quitar algún labial O máscara de pestañas Lo que sea Este es de Cryoland Me la mandaron Hace un tiempo También es bastante buena Tengo mi Fix Plus De MAC Que este es ahorita Mi fijador favorito De maquillaje Me gusta mucho Otro fijador de Elf Que este también Es un fijador hidratante Luego tengo también De MAC El Hyper Real Serumizer Que este es como un suelo Slash Primer Para antes el maquillaje Muy bueno también El contenedor De acá terminamos Tengo Fijador de Beauty Creations El de Sandia Huele muy rico Me gusta bastante también Siento que es muy bueno El de Yerimo Eye Beauty Creations También este lo he usado bastante Si está bastante ya vacío Debe estar como la mitad Me gusta mucho Lo he usado tanto en mí Como en otras personas Tengo el Let's Hydrate De Vivela Que ese va junto con el primer Que les enseñé antes Este también es hidratante Este de Shiglam Que es el Press Refresh Setting Spray Este aquí Que no es un fijador Este es un limpiador Para brochas Lo uso nada más Para brochas de ojos Cuando quiero usar Un diferente color Y aquí tengo Este producto De la marca Foera Que este es un iluminador Para cuerpo Este me gusta Cuando voy a usar Un vestido Una falda Mezclarlo con un poquito De base Y ponérmelo en las piernas Porque tengo las piernas Muy blancas Entonces así se me ve Un poquito más de color Y tengo dos fijadores mini Este que es el Plum Finish De NYX Que dice que tiene electrolitos Y tengo también El Dewy Finish De NYX Perdón Este es hidratante Y este es un acabado Como normal Entonces tengo los dos Creo que este ya Me le queda muy poquito Porque me lo llevé Como dos veces de viaje El otro no lo he usado Tanto todavía Y vamos con mi último cajón Queda otro cajón De este lado Pero el último cajón Es mi cajón De cosas para el pelo Y la verdad No hay nada interesante Que enseñarles Entonces este va a ser El último que les enseñe Aquí tengo cosas Como nuevas Por probar Cosas de las que Les quiero hacer videos Entonces Las mantengo todas aquí Así yo abro este cajón Y ya aquí me vienen Las ideas de que usar Ahorita no está tan lleno Sinceramente Como en otras ocasiones Pero Les voy a enseñar Rápidamente lo que hay Aquí tengo la base Fit Me Maybelline Que les quiero hacer Un video con ella Tengo el aceitito hidratante O bueno El suero hidratante Del labio de Italia Que también Les quiero hacer otro video Este que es un rubor Transparente Que también Igual quiero hacer video Pero este yo creo que Para TikTok Y esta paletita De rubores Que esta la usé Para un video en Instagram Nada más de poquito Un rubor de Moira Que de este ya Les enseñé Antes que tengo uno rojo Pero tengo este Que también lo quiero Probar con ustedes Entonces Todavía sigue aquí En su caja Tengo también El gel de cejas De Ant Cosmetics Que este ya lo había probado Lo perdí No sé donde lo hice Entonces me lo volvieron Van a mandar Y lo puse aquí Para probarlo nuevamente Estos productos De Cermat Por acá tengo Más Cermat Una base en polvo Una paletita de rostro Un fijador también De Cermat Por acá tengo Lo de Zarelli Creativo Lab Un bálsamo de labios Tengo por aquí Una máscara de pestañas De Cermat Todo esto próximamente Lo verán en videos Un espejo Que me mandaron De Shiglam También una paleta De sombras Que me mandaron Hace no mucho De Shiglam Que también yo creo Que la voy a usar En algún video Aquí tengo El glitter De Ana Zarelli Esta paleta de labios Que les enseñé Hace poquito En un haul De la marca Colorina Que se me hizo Muy interesante Aquí tengo La paleta Coquette De Ambrose Que esta acaba de salir Apenas la van a lanzar El 21 creo De febrero Pero a mí me la mandaron Antes para que la pudiera Probar Entonces también Aquí la tengo Para pronto hacerles Un video Dos productos secretos Por ahí de Amorose Y eso es todo Lo que tenemos aquí Bueno pues les voy a enseñar Que es lo que tengo En estos contenedores Estos dos son de Miniso Los compré Hace que será Como en Abril Mayo del año pasado Muy buenos Me costaron como 150 200 pesos De hecho luego fui A ver si había más Pero ya no los encontré Pero me gustan mucho Porque tienen Muy buen espacio En este primer cajoncito Tengo labiales líquidos Aquí tengo Todos los Que son más o menos Nuevos de L'Oreal Los Infallible Matte Resistance Vino Rojo Estos más Rositas Nudes La verdad es una buena Fórmula Me gusta mucho Pero no soy tanto De usar labiales líquidos Sinceramente No los uso tanto Luego tengo otra De las fórmulas Que siento que también Más me duran Que son los Superstay De Maybelline Tengo dos De edición especial De Frida Kahlo Este que es el tono 20 Que es mi rojo Favorito de estos Y también Este de acá Que también Este es de Frida Es el tono 118 Es un rojo Que también me gustó Mucho Entonces bueno Esto es lo que tengo aquí Ah y estos De tapa café Son de una línea especial Que salió hace tiempo Que probablemente Ya los debería depurar Porque ya hace mucho Pero esta línea Era de café Entonces también Estos los tengo aquí Tengo tres tonos Luego vamos Con el siguiente cajón Que aquí La verdad Hay un poquito de todo Por ejemplo Tengo un labial líquido De Amoros Estos son de L'Oreal Son en barra Son mate Y la verdad También están bien bonitos Son así Tengo dos de Lebel Que también con estos De Lebel hice campaña Y también me gustan mucho Estos duran Súper súper bien En los labios Tengo este tono Moradosito Que es el tono Creen que no dicen Los tonos Pero bueno Tengo este nude Y este La verdad Me gusta un poquito Más este Pero los dos Son bien bonitos Es una fórmula Que les digo Que dura muy bien Tengo este Que es en barra De la marca Mina Que es en este tono De aquí Este de la línea Lux de Colourpop Acá tengo De la línea De Beauty Creations De la colección Perdón De Beauty Creations Del año 2022 Este tono Que la verdad Del tono No me gusta Ni un poquito Como se me ve Tengo este otro Que este es De Avivela De una colección Que sacaron También hace tiempo Este es un nude También Pero este es Un nude rosita Muy bonito Tengo este otro Que este es De la marca Mar Cosmetics De maquillaje De Mariana Rodríguez Y es este tono Nude rosita También muy muy bonito Tengo un Lifter Gloss De Maybelline En el tono 04 Que también este es Un tono muy bonito Luego tengo Todos estos De la línea Shine Loud De NYX Que me gusta Mucho esta Fórmula De labiales Es mate Pero trae Para que te pongas Encima un gloss Este tono Me lo mandaron Entonces por eso Lo ven un poquito Diferente Pero los demás Sinceramente Son tonos Que yo compré Y me gustan mucho Acá arriba No sé si noten Pero son dos Cajones diferentes O sea Estos dos Es uno Y los otros De abajo Es otro Aquí tengo Más labiales Bueno aquí Mayormente Tengo glosses Tengo los De Italia Deluxe Los Thirsty Pout Tengo varios tonos Algunos más O sea Sin shimmer Unos con shimmer Tengo uno de los Más nuevos Que sacaron Que son los Plumping Que es este tono Entonces tengo Varios de esos Tengo este Gloss que es De la colección De Stitch Y Wet n Wild Este que también Es de la colección De navidad De Beauty Creations Esa que les digo Que no me gustó Lo de labios Este es De la colección También de Navidad de Vive La del año 2022 Este si me gusta Mucho el color Un gloss Transparente De Italia Deluxe Estos tres glosses De la colección De Willy Wonka Y Shiglam Este gloss De Jeffree Star Por aquí Otro glossesito Rosita De Mary Kay Que ese también Me gusta mucho Y dos labiales De Jeffree Star El tono Leo Y el tono Red Rock Tres de estos Labialcitos En barra De Shiglam Que también Me encanta La fórmula Tengo cuatro Pero uno Lo traigo En mi bolsa Y acá En el último Cajón de arriba Tengo más glosses Tengo otros dos De los que Me quedan Porque me acabé Creo que dos De los Lifter Gloss De Maybelline El tono 05 Y el tono 09 Este gloss De aquí Que este es de Colourpop Este de acá Es de Makeup Revolution Este otro Súper 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 nude Que este es De Lime Crime Por aquí Tengo el de Yerimoa Y Beauty Creations El transparente El Botox Effect De Pink Up En el tono Blossom Tengo tres glosses De Amorals Que me mandaron Toda la colección Hace poquito Pero solamente Me quedé Con estos tres Este de Shiglam Que también Es un gloss Este de aquí De Hello Kitty Y Colourpop Este de Da Pop Que también Es un gloss Con un poquito De shimmer Moradito Este que este Más bien es como Un aceitito De labios De Moira Con shimmer Y tengo cuatro Mini glosses De Beauty Creations En diferentes tonos Unos con shimmer Y dos sin shimmer Ya nada más En este contenedor De aquí Nos queda Algunas cositas más Tenemos Los labiales De Shiglam Los Dynamat Boom Y acá atrás Está otro de Vivela Que se coló por ahí Este estaba lleno De estos de Shiglam Pero la verdad Es que decidí Pues nada más Ya quedarme Con los que sí uso Porque eran muchos tonos No me gusta Que el empaque Se igualen todos Porque así no sé distinguir Cuál es cuál Tengo que abrir todos Para encontrar el tono Que quiero Y luego tenemos Estos de Italia Lux Los Matte Moon Tengo varios tonos Nude rojos Bueno básicamente Todos son nude y rojos Pero son lo que más utilizo Acá tengo Acá tengo estos de NYX De los Smooth Whip Y también algunos glosses Todo todo de NYX Y por último aquí Estos labiales Que son de Mary Kay Acá arriba tengo Mi agenda de Maybelline Y este osito Que es para poner el teléfono En este contenedor Tengo mis labiales De Maybelline Los Super Staven Tengo rojos Rosas Morados Terracotas Nudes Un poquito de todo Van a ver que ya atrás Falta uno Y es porque me lo acabé Y bueno ya lo saqué Aquí tengo los labiales De las colecciones De Beauty Creations Acá atrás tengo El doble de Luis Y Beauty Creations De la última colección El gloss de Rosy El primero El segundo gloss de Rosy El gloss de Luis El labial El segundo de Rosy El labial nude de Luis El otro labial rojo En barrita de Rosy Y por último El labial de MAC De Rosy También aquí lo tengo Entonces Eso es lo que tengo aquí En este contenedor Acá están mis brochas Tengo dos contenedores Con brochas De rostro mayormente Acá se coló una de ojos Las brochas ya saben Un poquito de todo The Color Shein Temu AliExpress Elf Vivella Beauty Creations Hay un poquito de todo aquí Los contenedores Son de velitas De Bath & Body Works Vacíos Limpios Y aquí puedes guardar Tus brochas Acá están las de ojos Tengo este otro contenedor Que este es giratorio Este lo compré En Mercado Libre Y aquí tengo mi Skincare O lo que más seguido uso Estas cremas Que son las que a veces Uso de día Esta de Pons Esta de Ybroche Acá abajo Mi agüita Para los lentes de contacto Protector solar Este aceite Que es el que uso Para el pelo El protector solar De Nivea Que es el que estoy usando Ahorita La crema de Eucerina Anti Pigment Que la usé Para las manchitas En la noche Tengo acomodado Como por categorías O sea Aquí tengo Mis sueros Y aceites De noche Ahorita estoy Usando este De Ybroche Estoy utilizando También este aceite De Ybroche En las noches Ya casi me lo acabo El suero De retinol De L'Oreal También lo uso En la noche Y también este Tengo este de Lebel Que este ahorita No lo uso Pero igual lo tengo Ahí porque es de noche Acá tengo Lo de día Tengo el contorno De ojos Revitalift De L'Oreal Este suero Esta esencia De Ybroche Este protector Solar de E.L. Acá abajo Unas cositas De Drunk Elephant Un aceitito Hidratante Un suero De ácido glicólico Y otro suerito Mini de ácido glicólico Mis lentes De contacto Acá tenemos De The Ordinary Esta crema Que es la que uso De noche Este que es Un desmaquillante De Kiss Este lo uso Igual para la máscara De pestañas Un aceite De Ant Cosmetics Lo uso Para desmaquillarme También las pestañas Y este Mis Té Amoros Me lo mandaron Hace poquito Es de lavanda Y apenas lo estoy Comenzando a usar Apenas lo usé Ayer por primera vez La verdad es que Este organizador Está muy práctico Me costó como 200 pesos En Mercado Libre Así que Si les gusta Así se los recomiendo Realmente le caben Muchas más cosas De lo que parece Y pues eso es todo Por el video De mi colección De maquillaje Espero les haya gustado Mucho Espero lo hayan disfrutado Díganme si quieren Que siga haciendo videos Con algunos de los productos Que vieron aquí De que quieren conocer Un poquito más O con gusto Se los enseño Como les digo Espero les haya gustado Muchísimo este video Y nos vemos en el próximo ¡Suscríbete al canal!